En Guatemala, autoridades investigan el hecho donde un grupo de estudiantes fueron arrollados por un carro en marcha. Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales fueron arrollados por un vehículo en la zona 7 de la capital guatemalteca cuando manifestaban para exigir el cambio del director de la institución. Los bomberos atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos al hospital Roosevelt. Una alumna está en cuidados intensivos y tuvieron que amputarle una pierna. El piloto del vehículo huyó de la escena, la placa del carro se viralizó en redes sociales y horas más tarde la policía logró encontrarlo abandonado en un parqueo. El responsable del hecho aún no ha sido capturado.